¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Ya me conoces? Soy Pinceladas, que tengas un bonito día, hoy te voy a hablar de esta combinación, hace tiempo hice un vídeo, déjame en los comentarios si te acuerdas a ver si llevas tiempo en el canal de este mismo OutQueen pero con las Quaker, hoy quedan las armas de energía ilimitadas chetadas, hoy te traigo un videito simplemente para que veas cómo funciona, si tú quieres ver un vídeo tengo estas opciones, tengo al Phantom, tengo al Blitz, tengo al Hades y tengo al Ares y con estas armas, con armas distintas y combinaciones, si tú quieres ver el vídeo déjanos comentarios para yo tenerlo en cuenta y subirlo, fíjate, estas armas son las competencias de estas, de las Cheddar, yo te voy a hablar sincero, si tú tienes estas armas a un muy buen nivel y las utilizas para paralizar a los enemigos y hacer daño, a un muy buen nivel, si a un muy buen nivel llamo yo que ya sea 10, 11, Mk1 hacia arriba, funcionan, fíjate porque funcionan, porque estas armas quizás las nerfeen, eso es lo que no sabemos, en cambio las Cheddar ya fueron nerfeadas, ¿Qué es lo bueno de esta arma? Bueno, estas armas tienen algo bueno, tienen 600 metros, mucho más alcance, tienen 114% de acumulación, pero esta tiene 120, entonces fíjate que tampoco es que sea tan tan, y hace un poco más de daño, sí, efectivamente hace un poco más de daño, pero sacando en cuenta, sacando cuentas, de verdad, yo pregunté, ojo, yo no saqué las cuentas, yo le pregunté a un youtuber y me dijo que hacía un daño similar, bueno, la cuestión es que yo las utilizo es simplemente que para paralizar a los enemigos y hacer un poco más de daño, tipo soporte, no tanto como combate de corta, utilicé un drone, en el drone, les voy a mostrar, el drone lo que hice fue que le coloqué microchips de defensa, puntos de defensa, estoy probando un drone que me dé la oportunidad de tener muchos puntos de defensa, porque voy a hacer un video con la BOA, voy a hacer un video otra vez con el briefing, sí, con robots viejos, pero quiero que tengan muchos puntos de defensa, bueno, fíjate, este video te da una sorpresita, yo hace tiempo, hace unos días atrás, les había dicho que iba a hacer un concurso en el canal, creo que te acuerdes, sí o no, si no te acuerdas, bueno, te lo aviso, fíjate que no le estoy colocando al título del video concurso, para que los que ven los videos ganen, sí, eso es lo que yo quiero, que ustedes ganen y se beneficien, fíjate, cómo vas a participar, te voy a explicar todo rápido, primer paso, cuándo se acaba el concurso, quiero dejar eso claro, se acaba el último del mes, sí, el último del mes ya tengo que tener todo listo y le envío la lista a Pixony, más o menos me tardo unos cinco días del mes siguiente para publicar los ganadores, sí, ojo con eso, otra cosa que tienes que tener en mente, qué vas a hacer con tu ID y tu plataforma, lo más importante es tu ID, si colocas mal tu ID, ya no te puedo ayudar, si saliste ganador, no te puedo ayudar, ojo con eso, porque yo le envío la lista a Pixony, ellos me dicen ok y yo la publico, entonces ojo con eso, porque ya luego no te puedo ayudar, cómo participas, fíjate, vas a colocar un tag del tiempo, sí, ejemplo, minuto ahorita 4.15, minuto 4.15, me gustó cómo el Out Queen paralizó al enemigo, o funciona muy bien, fíjate aquí, paralizó al enemigo, sí, funciona muy bien las armas, no tiene que ser con este robot, puede ser con otro, porque yo aquí utilizo al Titan, utilizo al Phantom, sí, utilizo al Hawk, así que puede ser con cualquier, la cuestión es que tienes que hacer un tag del tiempo y da un comentario de ese pequeño clip que escogiste, ojo con eso, debajo colocas tu ID y tu plataforma, super, super sencillo, sí, ojo con eso, super, super sencillo, va a venir una segunda parte, y van a ser más premios, pero van a ser 100 Jägger, ahorita son 100 Magnetar, la segunda parte van a ser 100 Jägger, ¿vas a poder ganar en los dos concursos? No, ¿vas a poder participar en los dos? Obviamente, participas aquí, participas en el otro, la cuestión es que no puedes ganar las dos cosas a la misma vez, ojo con eso, te lo dejo claro, para que lo tengas, ¿qué es lo que te voy a pedir yo como plus? Ojo, escucha esto, si te gusta el video, te gustan estos concursos, dale like, eso me ayuda bastante, si quieres apoyar al canal, para que Pixonic me siga dando premios y quizás me dé muchas más cosas, acuérdate que estoy pidiendo, quizás no sabes porque es nuevo, estoy pidiendo Platino y AU para hacer un mini torneo acá en el canal, entre ustedes más que todo, en todas las plataformas, para que se ganen un poquito, no van a ser 1000 ni 2000, pero bueno, que te ganes 500 de Platino y 1000 de Oro es bastante, la cuestión es que si quieres dar apoyo, suscríbete al canal, ¿por qué no? Eso me ayuda bastante, pero ojo, no es obligación, si no te gusta el canal porque hay gente que no le gusta, no le gusto yo, no le gusta mi voz, no le gusta, no sé, soy feo, bueno, no hay problema, igualito puedes participar y puedes ganar, si, ojo con eso, estos premios no son míos gente, o sea, no son míos, Pixonic me los da, yo soy el mecanismo para dárselos a ustedes, si, entonces no es que le voy a decir, ah, suscríbete, suscríbete, si no te gusta, bueno, si me quieres apoyar, súper bien, te suscribes, hay un segundo plus, voy a dejar en el comentario fijado, el video del canal de mi esposa, en ese video vas a hacer lo mismo, vas a hacer un comentario acerca del video, vas a dejar tu ID y tu plataforma, ojo, esto es si tú quieres, no es obligación, y si te gusta y te nace, te suscribes al canal de ella, que eso ayuda bastante, dependiendo de cuántas personas participen en ese video de ella, pues yo puedo escoger 3, 4, 5, ganadores, 10, la vez pasada participó bastante gente y escogí 10 de allí, sí, entonces, bueno, esos son plus que si tú quieres, ve y participa y lo haces, sí, si me quieres dar apoyo, te suscribes al canal de Pinceladas, y si le quieres dar apoyo, te suscribes al canal de mi esposa, pues, el próximo mes más que todo, sí, o a finales de este mes, vamos a hacer videos en dúo, jugando en ligas bajas, y vamos a hacer videos, bueno, ella más que todo quiere hacer videos jugando con sus suscriptores, con ella, sí, entonces, bueno, yo de verdad creo que no tengo tiempo, porque ya trabajamos juntos, pero bueno, ella hace otras cosas y yo hago otras cosas, entonces, bueno, gente, es eso para que tengas en mente, 100 Magnetar y 100 Jager, así que, si quieres participar, dale fuego con eso, dale play, es tu chance de ganar, sí, traten de participar bien, sí, bien, porque yo utilizo una aplicación que escoge los ganadores al azar, así que traten de hacer las cosas bien, bien, no hay necesidad de dejar 50 veces comentarios con tu ID, si tú lo quieres dejar 2, 3, 4 veces, no hay problema, sí, pero a veces veo que la gente coloca 8, 10, 12 comentarios con cuentas distintas, pero el mismo ID, no hay necesidad de hacer eso, gente, pero bueno, la cuestión es que les doy ese consejo, no hay necesidad de hacer eso, para que ustedes lo tengan en mente, porque eso es hacer spam, sí, y bueno, ya estas armas, si quieres verlas con el Blitz, con el Hades, si la quieres ver con el Phantom, si la quieres ver con el Ares, déjala en los comentarios para yo poder subir el video, porque ya tengo bastantes batallas con esos robots y con estas armas que están muy, pero muy buenas, no están súper chetadas por sí solas, y son como la chair, pero ojo, si le coloco el Blitz, módulos pasivos de hacer daño y microchips chetados, y que hacen que jode daño, y si que hacen que jode daño, y es cuando uno dice, verga, están chetadas, chetadas, pero así por solitas, no hacen así un daño descomunal, bueno gente, ya esta batalla se acabó, estaba jugando en contra de un dúo de Liga Campeón, voy a hacer, ya para finalizar, voy a hacer la próxima semana, voy a hacer un formulario de Google, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Yo ya me quejé, me quejé, bueno, me quejé, sí, una queja, como ustedes saben cómo soy yo, ¿sí? Educada, a Pixonic acerca del matchmaking, ¿sí? La cuestión es que, bueno, no todo el mundo sufre lo mismo, entonces, en ese formulario, voy a permitir subir 5 o 10, no sé cuántos me deja el formulario, para que tú subas, para que tú subas capturas de batalla, la idea es que subas, en una semana así, va a ser una semana de pruebas, subas cuántas veces te salió, un clan, ojo, tiene que ser un clan, ¿sí? un clan así, full chetado, ¿sí? No puede ser un dúo, no puede ser nada de eso, sino que te salga una escuadra de clan, puede ser clan mixto, obviamente, la ocasión es que te salga una escuadra, y yo les voy a presentar a los Epixons, y bien, a tantas personas les sucedió tantas veces, ¿sí? Ojo con eso, es una idea que tengo, para que nos escuchen, saben que yo no hago boycott, ni nada de eso, me estaban mandando mensajitos en Discord, y pues yo trato de buscar las cosas, hacerlas bien hechas, ¿sí? Si te gusta la idea, déjala en los comentarios, a ver si te gusta, y que es participar en eso, coño, para ver si nos escuchan y acomodan eso, porque bueno, supuestamente están acomodando todo eso, pero bueno, yo quiero que nos escuchen a nosotros los latinos, porque es la idea, ¿sí? Es la idea que nos tengamos como que nuestro pedacito allí, que nos escuchen, yo trato de decir las cosas, pero bueno, quiero buscar como apoyo de ustedes, y no de toda la comunidad, sino de la gente que está acá en el canal, que hace vida en el canal, fíjense, acá tengo el phantom, que les dije que está muy bueno, hay gente que me ha dicho que no funcionaba, que estaba nerfeado, que no sé qué, que Pixony te odio, bueno, no sé qué pasó, la cuestión es que como el Hawk, ya no hace tanto daño, a mí me funciona muy bien, yo lo estoy utilizando exactamente, para dejarlo de último, y presionar por balizas, y me ha funcionado súper súper bien, acá pues había muchos enemigos en la baliza, y no pude presionar, pero sí hice que ellos no sigan avanzando a la baliza de nosotros, porque estaban avanzando, y eran más que nosotros, y existía el chance de que nos quitaran la baliza, pero bueno, la cuestión es que, les puedo traer un videito, con el phantom, bastante épico, que tengo por allí, bastante épico, también tengo un vídeo, con esta equipación, muy épica, así que bueno, espero que participes, que te puedas ganar, una de estas armas, y que bueno, tengas la posibilidad, de ganarte una magnetar, o un jagger, ojo, no los dos, uno de esos premios, está bastante chévere, no se te olvide, darle like al vídeo, y suscribirte al canal, si te gusta mi contenido, nos vemos en un próximo chance gente, fíjense que acá estoy jugando en contra, de un dúo, un dúo de Liga Campeón, como yo soy Liga Campeón, nos vemos en un próximo episodio, bye bye.